Buenas tardes, les voy a enseñar mi compra que hice hoy en CVS Como pueden ver, es lo que yo hice hoy Primero fue Este me salió un cupón de 2 dólares Y este usé Un cupón de 65 centavos Y la maquina roja me dio Un cupón de 2 dólares Usted le voy a enseñar Miren así Por el townie pague 94 centavos Ok, miren aquí están los 75 por las pastas Ahí están, miren 2 dólares por esto Y por las pastas Como pueden ver Otro de pasta también me dio aquí Pague 3 dólares Con 72 centavos Por todo esto que ven aquí Ok Me ahorré un 80% Y me las dieron 4 Por Esta, por las pastas aquí Ok Y luego me moví A mi segunda Relación Con esta aquí Compré Están Están Que si gastas 15 Te dan 5 Y en Cupones Punto com Hay un cupón de Compras uno y uno gratis Te compras uno y uno Te dan gratis Aquí se completaban los Los 15 Aquí está el cupón Digo perdón Mi recibo Aquí yo tenía un ECB de 5 Más en la máquina roja La semana pasada me dio un cupón de 3 dólares Entonces en mi bolsillo pagué 32 centavos Por estas dos aquí 32 centavos Me ahorré un 98% Y aquí están mis 5 dólares De extra carebacks Por esto Ok Ahora me voy a mi segunda A mi tercera transacción Esto fue Todo lo que ven aquí Es con mi tarjeta Ok Y luego los de los AMES Casas 15 Te dan 5 Ok Aquí están Miren Usted también En Cupones Punto com Hay 4 dólares Por cada Cupones de estos Por 4 dólares Si no les recibieron a su área Porque mi área No lo recibí So Yo lo printé Solo usé ahí Aquí están 4 dólares 4 de 4 Por cada uno Y si vi que tenía Yo de 3 dólares So pagué 3 Con 2 centavos Me ahorré un 84% Y me dieron los 5 dólares Por esto Ok Que no está nada mal Que está todo bien eso Y la última Y la otra fue Con mi tarjeta Fue también Con los Doritos Ahí me salió un cupón Que si compraba Yo 5 dólares En papitas Como Doritos Lays Otra cosa de papas Entonces yo Agarré esas papas Ahí están Aquí están ¿Ven? Ahí están Me salió un cupón Ahí Y pagué 3.98 Por las 2 papas Y me ahorré 54% No me dio nada Pero es algo que A mí me gusta Para comer Ahora me muevo A mi A mi Segunda Compra Con la tarjeta De mi esposo Esto Hice eso también Hola Como les decía Perdón que estaba yo Confundida aquí Pero ya Ya estoy Ok miren Pues como les dije Este es lo que Con mi esposo Está En Adesivio Está Compra Está casi Casas 15 Te dan Un 5 Un extra Carebox De 5 dólares Ok Entonces En cupones Hay un cupón Que dice Que si compras Uno Te dan Uno Gratis Ok Aquí está Recibo Y tenía Un extra Carebox De 5 Aquí lo usé Y la máquina roja La semana pasada Me dio un cupón También de Revlon Entonces me contó 3 dólares Apagué 1.8 Y me dio El 94% Y me dieron Los 5 Por esto Que está aquí Ok Y ahora Perdón Las pastas Están a 3.99 Ok Y usé Un cupón De 75 75 centavos Y 2 dólares Y más Un extra Carebox De 1 dólar So Pague aquí 3.97 3.79 3.79 Perdón Y me abrió El 79% Pero me dieron Los 4 Para atrás Con las pastas Ok Esto fue con la data De mi esposo Ahora Con la cajeta De mi mamá Fuen los Cuts Como pueden ver Ok Ok Y esto Y esto Que está aquí Ok Primero fue El downing Que yo usé El downing El downing Y las pastas Ok Aquí está el recibo Ok Usé 65 Y 2 dólares Por el downing Como pueden ver Las pastas Ahí también Miren como pueden ver Y aquí Pague 3 3 3 con 72 centavos Y me ahorré Un 77 78% Y me dieron Los 4 Para atrás De esta oferta De los downing Y de los Active White Ok La segunda compra Que yo hice Fue la de Esta que está aquí La de los Revlon Que está que si gastas 15 Te dan Un Un Extra Que De 5 Dólares Ok Y entonces En Cupones Punto Com Hay un Cupón Que dice Compras uno Y uno Gratis Yo lo printé Y usé Este cupón Aquí Aquí lo pueden ver Y usé Un cupón De extra Que tenía yo Y también Aquí me salió Un cupón De 3 dólares También la semana Pasada Y aquí Pague 86 Centavos 86 centavos Por estas dos Ok Y me devolvieron Los 5 Aquí no lo ven Pero lo que es Que lo usé Con los Cats Que si gastas 20 Te dan 5 Ok Aquí están Compré 3 Y en 3 Se me hacían Total de pagar 20 21 22 No me acuerdo Cuanto Aquí están Usé 55 55 55 Que lo printé En scottbrand.com Y usé 15 dólares De los 5 De los Revolons Lo moví aquí Yo tenía Aparte tenía Un cupón Un extra Killback De 10 Y lo moví También Lo usé Aquí Aquí pagué 4.70 Y me ahorré Un 88% Y me devolvieron Los 5 dólares Extra Killbacks Por esto Ok Eso es lo que hice Esta semana Ok Y ahora Con la tarjeta de mi papá Perdón Que todavía no termino Y con la tarjeta de mi papá Primero Ok Hice Hice Esta oferta Primero El Tani también Me salió Un cupón De 2 dólares Y esto Tenía un cupón De 3 dólares Que llegó La semana pasada Creo O hace 2 semanas No me acuerdo Ok Y esto También Aquí está Miren Ok Lo cupón Que usé 3 dólares En la compra De 2 2 dólares Por esto Y uno Si gastas 6 En shampoo En conditioner Y en Gestalt Me descuentan Un dólar O yo pagué 4.29 Centavos Me ahorré Un 76% Y me devolvieron Los 2 dólares Aquí Ok De los 2 dólares Que me devolvieron Aquí Me volví a los Huggies Esta que si gastas Que si gastas 20 Te dan Como se llama 5 dólares Nuestra En extra care books Ok Y a mi me salió Mira Aquí están Como pueden ver 2 y 2 2 por cada uno Y usé El 2 dólares Que es aquí Lo moví aquí Y a mi me llegó A la semana pasada Me salió un cupón Que si gasto 15 en pañales Me descuentan 3 Más un extra care books Que yo metí También de 10 ahí So pagué Un dólar Pagué un dólar Por esto Aquí So 50 centavos Por cada uno Ok Y Me ahorré Un 96% Y me le dan Los 5 dólares Extra care books Ok Ahora la última Que oferta Que se fue Con mi papá Esta oferta Están Como les digo Gastas 15 Te dan 5 Y en cupones.com Hay un cupón Que si compras Uno gratis Aquí le voy a enseñar El recibo Ahí está Usé un Easy Vida 5 Que tenía yo Y aquí está También salió Una máquina roja Me salió Un cupón De 3 dólares Y aquí pagué 1.8 Me ahorré 94% Y me dieron Los 5 Por esto Esta compra Que está aquí Ok Esto fue lo que Yo hice esta semana Gracias por mis videos Y que Dios los bendiga Ok Hi I'm going to do this Quickly Because you know I got my kids Here with me Making a mess For me Here Ok First what I did Is with my My cart Ok This was my cart Ok First it was a Downie And the toothpaste And the toothpaste They $3.99 Each Ok And And I had $2 All that I printed On last week On the Downie On any Size It didn't say Any size So I used This in here And I paid And I paid $0.94 For this here And I used $0.75 On each And the red box Gave me $2 off On the toothpaste Ok Here's the receipt Here you can see And you can see I paid $3.72 Out of pocket I saved myself 80% And I got the $4 extra care Bucks For the toothpaste Ok Next Next It was I did this here They spent $15 You get $5 Extra care Bucks And Coupons.com They have A coupon Buy one Get one Free And Coupons.com They have They have Buy one Get one Free Coupon There And And I used It here Ok And last week A red blunt Coupon Of $3 Printed Ok So I used I used it here To look Here's my receipt You see They took out $8.29 I had a $5 extra care Bucks And the coupon And I paid $0.32 $0.32 For these Two here Ok And they gave me Back I saved Myself Let me see 98% For this And Taking My $5 extra care Bucks For this Ok Next I did The Almay Hold on Here My daughter Has to No The Almay You spend $15 You get Five The same Thing Ok And here It goes I used I used $4 And $4 So in my area I did not get In the newspaper I did not get The $4 So Good thing The In coupons And coupons.com They had $4 Also I print And I use Them here And $3 Extra care Bucks I paid $3 Out of pocket I saved Myself 84% And I got The $5 Extra care Bucks For this Here Ok Now the Last I did With my Card It was The Doritos Here I had To receive A coupon Like If I Spend $5 On chips Any chips They'll Take away A dollar So They Was $2 $4 Each Ok And I Got The coupon There And I Paid $3.89 For the Two Packs Of Doritos Ok I didn't Got Nothing Back But Something That I Like To Eat Doritos Here Ok The Next One Was My Husband's Card Ok First Let's See Where Yeah First I Did This One Here Like I Was Saying You Spend $15 You Get $5 A Care And There Is Coupon Coupons.com Buy The Wrapp Icon Machine Gave Me A $3 Off On Any Wrapp Blanc Cosmetic So I Used There To See And This One They Took $8.29 I Had An Extra Care Here We 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 I Paid $3.79 I Send Myself 69% And I Got The Four Dollar Extra Care Bucks For This Here Now This Is With My Mom's Car I Did This Deal See I Did You Know Three Different Transaction On Mom's Cart The Same Thing Ok First I Did The Downing Ok A Coupon A Two Dollar Coupon Print Out Last Week And I Had A 75 Cent 75 Cent And The Red Bar Gave Me Two Dollars Off Any To Paste And Then Today It Came Out Two Dollars Off On Any Octave White To By Two And I Use 75 Cent Ok Here We Go As You Can See Right There There Coupon I Paid $3.72 Out Of Pocket And This I Saved Myself 78 Percent And I Got The Four Dollar Extra Care Box Ok For This There Now I Moved To My Second Touch Of My Mom's Card Ok I Did The Rebel I Use You Know It Depends Fifteen You Get Five And Coupons Dot Com They Have A Coupon Buy One Get One Free Ok And Buy One Get $5 EBC And The Three Dollar That I Printed Out Last Week To And I Paid 86 Cents For Both This One And This One 86 Cents And I Saved Myself 96 Percent And I Got The Five Extra Care Box I Took It From Here I Move It To Buy The Scott Right There As You See The Scott Ok The Sky Right There So From The Five I Move Here It Goes The Deal I Use 55 Cents On Each I Use $15 I Pay 470 Out Of Pocket I Saved Myself 88 Percent And I Got The Five Extra Care Box Ok For This Right There For Three Now The Last Transaction I Did With My Dad's Card Ok 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 My Last Transaction I Did My Dad's Card Ok I Too Tired Ok Here I Did The Same Thing The Downing Because I Had A Coupon I Printed Down The Resume Machine Last Week And This They Are Two For I Don't Remember How Much They Two But This Is Their First Here Here It Goes Oh They Two For Seven Here Two For Seven Ok And The Downing So This Came Out To Ninety Four Cents Here The Three Dollars Off On Two Of These For Two Dollars Off And A Dollar Off Any Shampoo Conditioner Or Hairstylers A Dollar Off I Pay $4.29 Out Of Pocket I Saving Myself Seventy Seventy Six Cent No Seventy Six Percent Sorry So Right Here The Two Dollars I Move It To My Diapers Here If You Spend Twenty You Get Five Extra Care Bucks Ok And For Each I Use Two Dollars Ok And Here It Goes Two Dollars Two Dollars For Each And The CBA And The Extra Care Bucks For Two Dollars From Here I Move It Here Two Dollars Right There Like I Was Saying Five Fifteen And I Use Ten Dollars ECB So I Pay A Dollar So Fifty Cent For Each Diaper Ok And I Saving Myself Ninety Six Percent And They Give Me Five Extra Care Box I Did The Revolon The Same Thing Spend Fifteen You Get Five And Last Week The Respite Machine Gave Me A Three Dollars Off On Any Revolon Cosmetic And I Did The Deal And I Printed Out The Coupons To Buy One Get One Free Here It Goes I Pay 108 You Can See I Pay 108 And I Saved Myself Ninety Four Percent And I Got My Goodnight God Bless You All